Vamos a escuchar algo de lo que dijo Julio Castillo, ya ve que tiene sus mesas de seguridad y bueno pues aquí, mejor usted opine parte de lo que dijo el señor Castillo que no podemos localizarlo pero bueno esto lo dejó grabado, vamos a escuchar lo que nos dijo Sí se tocó, desde luego Es un tema que hay en cuenta En esta mesa no nomás se tocan los robos de este tipo, se tocan cuando hay un evento que se organiza siempre se toque, siempre se analiza lo procedido y se den a la oportunidad, no sé qué es lo que cada sector en la mesa tiene que hacer Nosotros como sector tendremos que hacer nuestras reflexiones de qué es lo que tenemos que hacer, cómo prepararnos y la autoridad tendrá que regresar, dice lo suyo, lo que te puedo decir también es de que es un evento que definitivamente este como cualquier otro de este tipo, no puede tomarse la ligera, eso no es algo que nos mantenga inertes no reaccionemos, reaccionemos con este como cualquier otro delito de este tipo pero también hay que decir que también es cierto que hay que dimensionar las cosas y ver que es algo que no está sucediendo todos los días o recurrentemente a los carros y que no por eso tengamos que dejar de atenderlo pero sí dimensionar lo que es En ninguna ciudad, no puede haber una persona en una ciudad del mundo que pueda garantizarle a los ciudadanos al 100% todos los días que no puede suceder una situación de este tipo La diferencia es cómo vamos a reaccionar La autoridad tiene que resolver el problema Tiene que resolver este caso El principal combustible de la delincuencia es la impunidad O sea, aquí este acto, como cualquiera de este tipo cualquier otro delito no debe de quedar impune y este delito no tiene que quedar impune Bueno, pues ahí está Pues todos sabemos eso, ojalá no sea esto que no quede impune, por supuesto y hemos tratado la coraña de la Procuraduría y no ha sido posible y además el mismo su procurador pues dijo que pues esto sucede Lo que no se ha explicado bien, Manuel, Nancy es que, bueno, hay cámaras en la carretera, ¿no? ¿Y dónde está la coordinación? ¿Cómo se tardan dos horas? Dos horas y que los propios asaltados los propios afectados tengan que utilizar sus propias habilidades para detectar dónde está su celular y dos horas no haya alguien que los detenga eran unos mozalbetes, por favor ¿Dónde están las cámaras para seguir el automóvil? Porque pues esto se hace, ¿no? ¿Hasta dónde?